El vínculo entre dueño y mascota puede ser una relación auténtica, llena de cariño y compañerismo. Sin embargo, en este año 2020, la cuarentena impuesta en casi todos los países para disminuir el contagio de COVID-19 y no colapsar los sistemas de salud, incrementó el abandono de mascotas, especialmente de perros y gatos. En Colombia, las cifras son preocupantes. Según un estudio hecho por la Universidad de La Salle, se determinó que por cada 100 perros con hogar en Bogotá, hay 38 abandonados en las calles. Esto quiere decir que aproximadamente el 50% de perros en Bogotá no tienen dueño o fueron abandonados. Hay muchas razones por las cuales adoptar un animalito abandonado es la mejor opción. Para ellos es una segunda oportunidad. Su capacidad de agradecimiento llena de alegría a cualquiera y es totalmente incondicional.